Vamos a presentar al director de ventas, David Goodman, y Team Elite, Rebecca Morris, Ann Wynn y Laura Call. Es bueno estar con ustedes. Quiero tomar un momento breve para presentar a la gente en el panel. Tenemos Laura Call, Team Elite de 31 años, Círculo de Excelencia de Embajadora. También tenemos Rebecca Morris, Team Elite de hace 4 años, Círculo de Excelencia 1, Embajadora, y Team Elite Platino de 2 estrellas. Tenemos Ann Wynn, 8 años como Team Elite, Círculo de Excelencia, Jefe Embajador, y Team Elite Platino de 4 estrellas. Gracias por estar en este panel hoy día. Estoy animado de poder estar con ustedes de adquisición de clientes, lo que ustedes hacen para guiar su negocio en esa innovación que estamos creando. Vamos a empezar con una pregunta, la primera pregunta. ¿Cómo han sido, o sea, las ventas y adquisición de clientes han proveído crecimiento para sus equipos? Laura, quiero que empiece hoy. ¡Qué chévere! Amamos a nuestros clientes, bueno, los clientes llegan a ser nuestros mejores afiliados. Nos encanta hacer seguimiento con ellos, cómo disfruten el producto y preguntándoles si quieren mirar la oportunidad de negocio. A algunos les gusta la idea de ganar algo extra y a otros les gusta ser, bueno, permanecer como clientes. Pero tenemos un buen trabajo para hacer seguimiento, para que sean un cliente leal. ¿Rebecca? Bueno, a mi equipo le encanta, le encanta a los clientes, hablen todo el tiempo de construir un negocio y verdaderamente construyen los lazos de amistad. Es bonito ver cómo un producto puede hacer esa conexión con mi equipo. Mi equipo ha visto muchos logros de sus metas, lo que sean, por el enfoque de la adquisición de los clientes. Están muy animados, es un negocio muy dinámico. Pero, Ann, te toca. Para mí, soy hombre en el negocio y el negocio tiene que tener que ser clientes, no hay negocio. Cuando yo empecé, la primera pregunta, ¿puedo ser yo un cliente? Quisiera ser yo un cliente. La segunda, quisiera mi madre ser un cliente. La referencia era, sí y sí. Esa fue la fundación para empezar con Newscam. Mi creencia es que mientras más clientes tienes, vas a tener un negocio más grande. Tienes que ser constante. Estabilidad en el negocio ha sido un enfoque en adquirir clientes hasta ahora, 10 años en el negocio. Todavía tengo que, solamente ha utilizado los productos. Aparte de mi mamá, hay gente que solamente utiliza el producto hasta ahora. No están construyendo el negocio, no tienen ningún interés en el negocio. Y eso me ha ayudado a creer y confiar de que los productos son para todos, para utilizar y tienen los beneficios de los productos. Entreno a mi equipo de enfocar en tener una base de clientes para fortalecer el negocio. Es bueno tener mucha ciencia, innovación en los productos, pero cuando tienes un SEO de aprobación de tu mamá, sabe que tiene un buen producto. Ahora, la compañía está invirtiendo grandemente de herramientas para los afiliados y para alcanzar a los clientes. Rebecca, ¿cómo está entrenando tu equipo para aprovechar de eso? Estoy muy animada. Yo sé que las herramientas que nos van a presentar la compañía nos van a ayudar mucho y construir la relación de parte de los clientes. Lo que ha creado, ha creado este negocio lleno de clientes felices. Cuando tienes clientes felices, estás cumpliendo con sus necesidades, sus deseos que tienen. Y quería encontrar de eso, ese vacío, y lo estamos haciendo. Hay que continuar a decir lo que está haciendo. Laura, ¿qué piensas? También estoy muy entusiasmada de eso porque yo pienso que todos hemos estado un trabajo maravilloso con los clientes y divirtiéndonos, o sea, para presentarles a la audiencia en los medios sociales o amigos que tenemos localmente o gente que conocemos, donde quiera que vayamos, nos han visto en un medio social haciendo un demo de Lumispa o muchos de nosotros estamos teniendo fiestas en Zoom o en línea o cara a cara, fiesta de cara a cara, y ahora te encuentras con los amigos cuando estás afuera en la ciudad y te preguntan de producto. Así que podemos ver todos nuestros afiliados agregando clientes a montones. Y cuando agregamos esas herramientas, la manera que van a poder ayudar a alinear a la gente con sus intereses. Si tienen interés en ese cliente, asegúrate de que ellos están registrados como clientes. Y mientras progresan, y si después tienen un deseo, aparte de los proyectos, quisiera empezar como negocio. Lo mismo es de la cubeta o grupo de clientes a quizás un grupo de afiliados. Tenemos que asegurar de que todo esté bien. Estamos muy animados por eso. Otra pregunta para ti, Laura. ¿Cómo te identificas? O sea, ¿cómo te identificas los clientes quienes están listos o animados de tomar el siguiente paso? ¿Cuáles son algunas cosas que haces para identificar, para ayudarles en el siguiente paso? La fortuna siempre es en el seguimiento. Asegurar de que en verdad eres bueno en el seguimiento. Bueno, habla con ellos, hace seguimiento, si están, si les gusta el producto y demás. Lo que a mí me gusta hacer es, me gusta cuando el producto está en el correo, notificarlo. Si ya tienes el producto, ¿qué tal? ¿Te gusta? Y cuando me dan su seguimiento, su opinión, yo puedo decir ahora por su entusiasmo, ¿cómo le gusta el producto? Muchas veces de ahí, yo le digo, estoy tan entusiasmada de escuchar de que le gusta tanto el producto. ¿Quisieres compartir ese producto con otros? Eso ayuda a mi negocio pequeño. Y todos quieren apoyar un negocio pequeño. Así que quizás ellos de ahí comparten el producto. Quizás hacen una publicación o una fiesta en línea y hacen algo. Y de esa transición, yo le digo, puesto que ya te encanta el producto, estás interesado en ganar algo de dinero extra, quiero mostrarte más del negocio. Pero mucho viene de su entusiasmo y su pasión por el producto. Qué bueno, el entusiasmo es clave. Juan, bueno, tú eres un hombre de negocio, un emprendedor. ¿Cómo estás aplicando esa mentalidad para tener un base fuerte de clientes? Es muy sencillo. Busca una necesidad y tienes que cumplir con esa necesidad. Bueno, entrenamiento apropiado es apropiado. Primero, identifica los productos de los cuales estás apasionado. Yo digo a mi equipo, no comparte algo de lo cual no estás apasionado. Segundo, tienes que aprender del producto cuando estás apasionado. Tienes que aprender lo que es el producto, lo que hace y cómo compartir el producto. Y el tercero es compartir. Así que cuando nuestra organización es como una organización de negocio, cuando hacen a la gente tener el conocimiento apropiado, las técnicas, cuando están buscando una necesidad, conviviendo con esa necesidad, si te enfocas en encontrar esa necesidad de un cliente que quiere beneficiar de los productos, vas a tener un cliente. Así, buena suerte en hacer eso. Bueno, ayudar a la gente a tener un buen enfoque. Qué bueno. Para ayudar a hacer crecer su negocio. Gracias. Lo que quiero preguntarles ahora es que, en cuanto a sus metas, hemos hablado de entusiasmo, pasión. La gente forma parte de Nuskian por varias razones. ¿Cómo ayudas a un cliente a enfocarse para ayudar al equipo a lograr sus metas? Cuando veo, miro a mi equipo, mucha gente es un cliente feliz. Todos son clientes felices. La mayoría que son felices siendo el cliente sin hacer el negocio. Entre ellos hay gente que está inspirada a hacer más, tener más. Depende de las metas que tienen. Bueno, nos podemos hablar con ellos. ¿Quieres ganar un dinero extra? ¿Cuáles son tus metas? Para los próximos tres meses, un año, etcétera, etcétera. Y podemos ver cómo podemos ayudarles a lograr sus metas. Así que la compañía es muy transparente en cuanto a los requisitos. ¿Qué es lo que necesitan para ser un representante de marca? También para avanzar. Todo está muy claro. Ahora nos sentamos con ellos. Les mostramos los requerimientos. ¿Qué es lo que quieres? Así le preguntamos. ¿Qué es lo que Nuskian puede llevarle, traerle? Como una oportunidad de negocio, ¿qué puede ser la diferencia? Y luego poner el plan. Y ver, bueno, lo que pueden hacer y luego poner un plan de acción. Seguir los requisitos de Nuskian. Y sabemos que en mis diez años en el negocio, la gente que trabaja muy duro y sabiamente llega, no llegamos por ser ociosos. Así que tenemos que trabajar con su plan, con sus metas. Y siempre decirles, si quieres llegar, tienes que trabajar, o sea, muy fuerte. No es para la gente ociosa. Es algo de lo cual yo enfoco. Lo que podemos hacer, cómo puedo ayudar y guiarlos en el camino. Qué bueno. Rebecca, yo puedo ver, o sea, poner metas en tu sangre. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo ayudas a la gente a lograr sus metas? De ese enfoque de clientes. Yo veo mi organización. Muchos de mis líderes empezaron como clientes primero. Y luego se enamoraron de los productos y empezaron a ver que había más atado a un producto. Había una oportunidad, una comodidad. Esas oportunidades para un viaje de éxito. Entonces empezaron como clientes, pero las metas evolucionaron. Podemos ayudar a la gente a lograr, bueno, como sean sus metas. Entonces, frecuentemente los líderes, los nuevos líderes, a veces, ¿qué es lo que queremos que ellos logren por nosotros? Pero tenemos que preguntarles, enfocarnos en ellos. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué es lo que quieres lograr? Si quieres, como dijo Laura, que quieres mover de ser el grupo de clientes como afiliado, ¿cuáles son tus metas y cómo podemos ayudarte a lograr? Yo digo eso constantemente a mi equipo. Bueno, ¿cómo ve eso para su adquisición de clientes? Y tener esa pasión. Todos nos conectamos a los productos de una manera diferente. No podemos tener un solo producto para todos, porque todos somos únicos. Así que, otra vez, ayudales y identifica lo que... Laura, no puedes imaginar cuántas metas has logrado en tu vida y cuánta gente ha ayudado. ¿Cómo puedes, o sea, seguir? O sea, ayudando a la gente para mover las metas individuales para cada quien, para que ellos crezcan. Bueno, después de todo, tiene que tener una plática de uno a uno y reconocer que las metas de la gente cambian tras el tiempo. Me gusta animar a la gente a que apunten, o sea, escriban sus metas escrito en una hoja de papel en su escritorio, porque constantemente, también para que siempre estés enfocado. Me gusta ayudar a la gente siempre a tener un progreso en la mente. No importa la velocidad, porque cada quien va a tener su propia velocidad. Primero cuando, por ejemplo, tenemos un nuevo miembro de la familia, en nuestra familia de New York, ¿dónde quieres ir? Bueno, tengo una hora cada día para ese negocio. Yo tengo dos o tres horas, o quizás tengo más tiempo entre semana o más tiempo en el fin de semana para poder yo ayudarles con un plan específico a ellos. Hay personas que quisieron compartir los proyectos en los medios sociales, y otras personas, quisiera llevar mis metas y establecer una red de clientes fuera de los medios sociales. Mucho es trabajar con la gente individualmente y asegurar de que siempre hacer seguimiento con ellas, porque sus metas cambian. Y como dijo Rebeca y Ann, nuestros mejores representantes de marca por medio del programa Velocity son clientes. Muchos de ellos vieron una publicación de referencia o fueron invitados a una fiesta de Zoom o invitados a el hogar de uno de sus amigos. Hay tantas maneras diferentes de hacer el negocio. Y empezaron con el proyecto, se enamoraron del proyecto, y decidieron, me encanta el proyecto, voy a hacer el intento de negocio, y eso progresa de ahí. Tanto de eso es estar conectados y hacer las preguntas apropiadas. ¿Qué es lo que tú ves que tu equipo hace por sus clientes que ha sido lo diferente de hacer crecer la retención al cliente y la lealtad? Hay tantas ideas divertidas. Tienes que ser muy creativo. Hay que pensar como cliente. ¿Cómo quiero ser reconocida y premiada como cliente en otras compañías? Entonces, hemos hecho una tarjeta de cumpleaños, o quizás un descuento, o quizás darles un obsequio para comprar. Hemos hecho muchas cosas para, si tú pagas, si gastas tanto dinero, te voy a dar un regalo así. Hay cosas diferentes con la compra, algo específico a la persona, porque queremos que todo sea auténtico, y que todos tienen algo diferente en la mano. Tenemos que animar a la gente a ser creativa con eso, pero también dejar que los clientes, que te preocupes por ellos. Estás ahí por ellos. Hay algo quizás está pasando en su vida. ¿Qué tal el primer día de tu hijo en la escuela? ¿Qué estás haciendo para los días de fiesta? Mostrar que te preocupes por ellos tiene mucho valor. Tienes que estar en contacto con tus clientes y todas las ideas divertidas que tienes para las compras, piestitas y cosas así. Qué bueno, qué bueno. Los cumpleaños son, o sea, es bueno celebrar. ¿Ann? Sé que tu grupo se divierte mucho, mucha creatividad de ellos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Algunas pautas. Bueno, tenemos muchas fiestas. Así. Hay dos pasos. El primer paso es la adquisición. ¿Cómo tenemos el enfoque? O sea, hablar con los clientes, y presentar los negocios. El segundo paso es más importante. La retención. Yo enseño a mi gente, la venta empieza mucho antes, pero cuando para. Nunca. Nunca. El momento que tienes un cliente es cuando todo empieza. A veces, hacemos el cierre de venta y esperamos. Ese es el fin. Pero cuando enseño a la gente, ese es el comienzo. No quieres una sola venta. Quieres hacer una venta que dura para ser por vida. Si tengo un cliente, pase el cliente por vida. Bueno, construir la relación, ser único, ser honesto con ellos, aún mucho antes, antes de llegar a formar una relación, tenemos que ayudarles. y aquellos que tienen planes muy buenos de seguimiento que pueden retener a sus clientes por mucho tiempo. Otra cosa que funciona para nosotros es que después de utilizar un producto, podemos presentarles otros productos porque a veces ellos llegan, o sea, con un solo producto, pero tenemos otro producto que les puede ayudar. Presentamos otros productos también. Ahora, mientras más se enamoran de uno o dos, más productos, más de tres productos, más van a amar los productos, van a estar con nosotros por un tiempo más largo. ¡Qué bueno! Gracias. Rebeca, bueno, para terminar, ¿cuáles son algunas ideas que ustedes utilizan en el campo? Mi equipo tiene un enfoque de los medios sociales. Cuando miramos fuera de Nuskin, alguien que influencia a los demás, que quieren algo, tenemos que ser, o sea, uno mismo, tiene que compartir su pasión, tiene que relacionarse con la gente, no tiene que ser una persona de la cual no puede relacionarse. La magia es adquirir clientes, muchas veces estás adquiriendo un cliente que tiene las pasiones, metas, enamorarse del producto y compartir el producto. Y mientras hay más productos, va a poder compartir la pasión de más productos e invitar y dejarles conectar tanto contigo. Quiero ser como ella, lo que ella esté usando, tengo que tener el mismo producto, esa es la conexión, la clave que vemos una y otra vez. Y cuando escucho de mi grupo, de mis clientes, voy a poner algo socialmente, ¿qué fue lo que mencionaste? Quizás no fue algo del producto, pero algo que en la publicación. eso significa que estamos haciendo mercadeo de atracción también. Y la gente está respondiendo, pero ser único, invitar, adquirir el cliente, pero retener el cliente continuamente, eso nos permite sentir parte de la familia. Entonces, podemos ver crecimiento en el equipo que tienen sus niños por el grupo de personas importantes o pueden ver a sus niños hablando del producto que ve utilizar su mamá, así, crear una conexión para los clientes para ponerlos en sus propios zapatos, sus propias huellas. Yo puedo ser como ella o como él y permitir tener aquella conexión. Muy buena información, hay, hay, hay tres personas, me caen muy bien las tres. Gracias por participar y ayudar, no solo participar el día de hoy, pero incorporar todo lo que es NUS, que es la energía, entusiasmo, en el liderazgo que tenemos aquí, es algo, ha sido fenomenal. Así que, muchas gracias por estar aquí hoy día, gracias por estar en este panel de Odoros y nos vemos muy pronto. muchas gracias. Muy bien, gracias Laura, Rebeca y David, estas fueron por favor.